Muy buenas tardes, yo les traigo hoy, les quiero compartir una escritura para enfocarnos en la ofrenda y para eso me gustaría que me acompañaran al libro de números en el capítulo 31 en el versículo 48 Esta es una escritura que en lo particular a mi me gusta mucho porque parece como sacada de una película, de unas películas épicas Y entonces mira lo que dice la Biblia, entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de mil y de cien soldados se acercaron a Moisés y le dijeron, tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró Brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor Y aquí lo que estamos viendo es que es un ejército, acaban de terminar de participar en una guerra Y entonces tú ves que están los capitanes Eran hombres que estaban a cargo de cien personas y otros estaban a cargo de mil personas Pero dice que es uno de los capitanes que se acerca a Moisés y le dice ¿Sabes qué? Hemos pasado revista a todos nuestros hombres ¿Y sabes qué? Dice no falta ningún hombre Ningún hombre había caído muerto en una guerra Entonces yo creo que tú te pongas a pensar en una guerra ¿Cómo es una guerra? Normalmente siempre pierdes gente Pero esta era una guerra en donde Dios estaba en control Y ningún hombre, imagínate, ningún hombre murió Ya te puedes imaginar a los hombres pasando revistas ¿Sabes qué? Aquí estás tú, aquí estás tú, ¿sabes qué? Nadie de los que estaban bajo nuestro mando Nadie murió Nadie falleció Y entonces estos hombres dicen ¿Sabes qué? Hemos traído una ofrenda Como propiciación ante el Señor Y yo quiero que pienses El agradecimiento que había en los corazones de estos hombres De saber que habían ido a una guerra Y nadie de sus soldados, ni los capitanes Habían fallecido Y yo quiero que De los que estamos aquí hoy Muchos venimos del antiguo movimiento Y entonces algo que yo muchas veces he visto Cuando veo que van llegando hermanos Que conocimos anteriormente En nuestro antiguo movimiento Yo los veo como se van llegando Y ¿sabes qué? Encuentran aquí a un hermano Que tal vez se habían conocido años antes Que estuvieron juntos en otro lugar En otra región Tal vez en otra ciudad Pero ¿sabes qué? Es una alegría que estos hombres sienten Cuando yo los veo acá Dicen ¿Sabes qué? Es que yo sabía que ya no estabas No, sí, es que ya no estaba Pero hoy, de nuevo, estoy aquí Con una relación con Dios Porque alguien me invitó Entonces, muchos de ellos Han tomado la decisión hoy De restaurarse Y lo que yo quiero que tú veas Es que estos hombres Son hombres que han sido sobrevivientes Sobrevivientes no tanto En cuestiones de vida Pero sobrevivientes En un área espiritual En tanto, si tú seas un hombre Que vienes del antiguo movimiento Como hayas sido bautizado En este nuevo movimiento Yo quiero que tú te pienses Si tú estás realmente entendiendo En el lugar en donde te estás reuniendo Que no es una reunión más No es un grupo de gente Que solamente cree en Dios Pero hombres que quieren Verdaderamente hacer un cambio De vivir agradecidos Por lo que ya Dios hizo Yo quiero Yo quiero que tú pienses Ahora que vamos a ofrendar ¿Qué corazón tienes tú? Si tienes agradecimiento De que Dios te ha traído a este lugar Y estás aquí Con agradecimiento en tu corazón O si no, no tienes Así que Piensa en esto Y que cuando estés ofrendando Tú quieras dar una ofrenda Como un capitán Como un gran capitán Acompáñame a orar Yo Señor Te doy gracias Padre Por tu bondad Señor Porque nos has No solamente permitido Este, permanecer con vida Padre Pero nos has dado vida Al estar aquí nuevamente Porque muchos de nosotros Estábamos muertos Señor Pero hoy Nos has rescatado Cuando muchas personas No están hoy Siendo salvas Padre Por eso yo te pido Que bendiga los corazones De todos los hermanos Y todas las personas Que hoy quieran dar Y que por favor Señor Se ha manejado De la mejor manera Y una forma que te agrada a ti Y todo esto Padre Te lo pido Y agradezco en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Rafa Mientras recogemos la ofrenda Vamos a cantar De nuevo al hogar Amén 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 Jesús Cristo me enseñó a cantar Jesús Cristo me enseñó a orar Jesús Cristo me enseñó a sonreír El tramo luce en mi caminar Jesucristo quitó mi pensar Jesucristo me enseña a amar Y Él promete que me tomará Y Dios me lleva de nuevo al hogar Viviendo, viviendo fatiga y dolor Sufriendo, mató en mi tono amor Mi altar, mi paz Su perdón, brilló en mi corazón Su amor, me llena de gratitud Estando en Él, seguro y fuerte estoy Mi Dios me lleva de nuevo al hogar Jesucristo me enseñó a cantar Jesucristo me enseñó a orar Jesucristo me enseñó a sonreír Que trajo luz en mi caminar Jesucristo quitó mi pensar Jesucristo me enseña a amar Y Él promete que me tomará Mi Dios me lleva de nuevo al hogar Viviendo, me dio fatiga y dolor Su perdón, mató en mi tono amor Mi andar, mi paz Llega a Jesús a morir Su perdón, brilló en mi corazón Su amor, me llena de gratitud Estando en Él, seguro y fuerte estoy Mi Dios me lleva de nuevo al hogar Jesucristo me enseñó a cantar Jesucristo me enseñó a orar Jesucristo me enseñó a sonreír Que trajo luz en mi caminar Que trajo luz en mi caminar Jesucristo mi dominio estar Jesucristo me enseñó a amar Él promete que me tomará Mi Dios me lleva de nuevo al hogar Mi Dios me lleva de nuevo al hogar Mi Dios me lleva de nuevo al hogar